Las entradas se venderán en Red UTS y el concierto se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque. Esta será la segunda venida del músico vegetariano, quien se había presentado por primera vez en Paraguay, en diciembre del 2015, en el Yachi Golf Club. Lo In High School se titula el undécimo álbum del músico que también da nombre a la gira que promocionará en nuestro país. Steven Patrick Morrissey, conocido, simplemente como Morrissey, nació el 22 de mayo de 1959, en la localidad de Davijulme, en el condado de Grand Manchester, Inglaterra. Se hizo mundialmente conocido como el vocalista y letrista de la banda The Smiths, entre 1982 y 1987, año en que sus integrantes se separaron. Inició entonces una exitosa carrera como solista que continúa hasta la fecha. También es conocido por su firme postura contra la monarquía británica y el consumo de carne.